Bueno gente, este va a ser un video sobre como criar alevines Y esto es un paso a paso de como yo experimenté mi primera vez de las coridoras Bueno, empezando en este recipiente Lo que coloqué fueron las plantas, que son las de los deas, y los cocos Ahí que pasó, las coridoras cuando se reprodujeron, largaron ahí los huevos Ponen tantos huevos que llegan a un punto Que son tantos huevos que no los vas a poder intentar reproducir a todos Entonces puse algunos en este latón, que tiene un oxigenador Y la luz esa que lo que va a hacer es darle un poco de temperatura al agua Las coridoras estas son de agua fría, o mejor dicho templada Y están a una buena temperatura Yo lo hice de manera muy casera, donde no tengo calentador ni nada de eso Y por ahora anda bastante bien No sé si se va a poder apreciar Pero tengo allá una muy chiquitita ¿La ven? Esa es una Otros, hay varios huevos que no han crecido Pero bueno, porque tienden a no desarrollarse del todo Y las otras tengo en esa paridera Que ahí tengo en mugos de java Que ahí también tengo varios huevos Ahora voy a esperar un par de días Para ver cómo evolucionan ¿Sí? Y les mostraré luego el video Pienso alimentarlos con lo que es artemia Después les puedo mostrar los siguientes pasos Chau chau